qué pasa chavales aquí el queque 22 comentando battleflip 4 paso del dragón todo contra todo en equipo y nada vamos a echar una partidita en el dlc de china racing vamos a ver y pone hardcore no jodas me he metido en un servido hardcore ostia esto de tras balas muere creo pero bueno venga vamos a probarlo tampoco vamos va no estamos tío vale me sale el arma por fin ya donde hay ente no me sale radar esto por qué ah vale porque hay hardcore que que vale 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 ostia el explosivo destruido vale tío como se tiraba la granada tío que no me acordaba tío ostia que está en hardcore ostia que pelotazo bueno vamos a darle una partidita en hardcore a ver lo que sale chavales y el próximo vídeo lo subiré en modo normal pero claro si estamos en hardcore necesitamos aquí un instrumento base que es para reanimarnos bueno pero no me lo he puesto porque estoy muy loco ah va vale puta madre donde me disparas tío que yo me están disparando los de mi equipo estoy yo en raya mira lo he matado el que me ha matado a mí lo he matado yo necesito un arma que se me deje menos tío me dio ul que me pusiera la sr me la voy a poner lo que pasa es que no tengo nada tío a ver botiquí no me voy a poner la M esta que estaba muy bien ahí están tío ostia son muertos vale estamos en el descanso chicos y están jodidos vamos a por ellos vale por aquí no hay nadie ¿no? vale si hay uno ahí vale venga yo creo que no me estoy matando a nadie de mi equipo que yo me cago en la M tío y no muere que si que yo entiendo que estás con el Franco vale tío pero que que yo que no muere la peña aquí también es que no le he dado ninguna bala también puede ser chavales vale me van a volar la cabeza con el Franco tío es que están campeando con el Franco tío y yo aquí con el Franco en este modo es que no me gusta ponérmelo me gusta el asarto ponérmelo en el asarto el Franco vale están por aquí no porque está la piedra esa ahí supuestamente deberían estar por aquí pero me están pegando una francaza desde atrás vale ¿dónde tío? ¿dónde tío? mátalo tío vale vale que guarratas son tío yo me creía que aquí había más tío y aquí hay lo que más hampero en modo hardcore tío presiento que por aquí hay uno vale venga vale 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 uff amigo vamos a apagar esto vale he visto gente aquí atrás ¿no? una puta maceta ah no sí cojones claro había visto gente aquí atrás digo ¿qué hay gente atrás tío? vaya francazo sí señor tío odio los campanos pero bueno minotauro tío hijo puta minotauro vale me ha cortado todo mi racha entonces tiene que estar por aquí ¿no? un minotauro este si me ha pegado un francazo será por algo ¿no? uy perdón colega coño si es que me sale que no es mío tío y por eso le disparo de atrás colega a ver ¿cómo vamos? día 5 no está más para anugarle mucho al juego ahora mismo no está más pero claro metiéndome en este modo no está más bueno vuelvo a repetir venga ya tío ¿qué te he dado? me voy a tener que cambiar la mira tío claro a los francos lo bueno que tiene que de un tiro te revienta eso es lo bueno del franco tío si ahora es bueno vamos si ahora es malo no pero si ahora es bueno normalmente eso a la reventa de un tiro pero claro tío yo quiero acción tío yo quiero aquí que la peña no hay nadie tío míralo 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 así revienta así revienta no revienta no es que están muy 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 campeando tío el llama la onda y el y el otro están muy campeadoras tío y mira que a extremo tío bueno pues hemos perdido hemos perdido hemos perdido pues nada chavales espero que os haya gustado no sé como que ha que ha 11-8 no está mal espero que os haya gustado suscribirse como mental y nos vemos en el próximo vídeo que espero que no sea hardcore vale lo dicho un abrazo a todos chao un abrazo a todos